Ay, 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 amigo Mariano Barba Y mi compa Ramón Maciaco Y ahí le va mi compa Mariano Barba Muchísimas gracias mi compa Dios lo bendiga Me estoy enamorando y no me daba cuenta Estoy enamorado, me tiene de cabeza El roce de sus manos, su piel y su perfume Y hablarle por las noches se está haciendo costumbre En mi mente figura tan solo como amiga Pero mi corazón me ataca lentamente Cuando la ve y suspiro y aumentan mis latidos Yo ya no puedo verla tan solo como amigos Ya no puedo ocultarlo Me delata mi pecho Necesito un buen trago para hablarle derecho Te canto esta canción Pa' poder confesarte Quiero hacerte el amor Después de enamorarte ¡Ay, amor! ¡Ay, ay! ¡Que suene la guitarrona! ¡Ja, ja! Me estoy enamorando y no me daba cuenta Estoy enamorado, me tiene de cabeza El roce de sus manos, su piel y su perfume Y hablarle por las noches se está haciendo costumbre En mi mente figura tan solo como amiga Pero mi corazón me ataca lentamente Cuando la veo suspiro y aumentan mis latidos Yo ya no puedo verla tan solo como amigos Ya no puedo ocultarlo Me delata mi pecho Necesito un buen trago para hablarle derecho Te canto esta canción Pa' poder confesarte Quiero hacerte el amor Después de enamorarte Quiero hacerte el amor Después de enamorarte Quiero hacerte el amor Después de enamorarte